El 24 de noviembre pasado, la Intendencia de la Araucanía, Fiscalía y la familia Luxinger Macay presentaron tres recursos de nulidad que buscan dejar sin efecto el juicio donde se absolvió a 11 comuneros mapuche. Durante esta jornada se realizaron los alegatos en la Corte de Apelaciones de Temuco, asegurando a la familia del matrimonio fallecido en enero del 2013 que la redacción de la sentencia tiene contradicciones que permitirían poder anular el fallo. De acuerdo a lo que conversamos con los abogados, lo que se alegó es que hay antecedentes suficientes, contradicciones y falta de fundamentación de algunas cosas que dan lugar a que haya nulidad de juicio. Por otra parte, estábamos recién escuchando los alegatos finales de las defensas que creo que la mayor parte de ellos argumentan lo mismo que el argumento en el tribunal oral. Tanto la parte acusadora como los defensores estuvieron presentes en la segunda sala del máximo tribunal de la región, audiencia que se desarrolló a puertas cerradas y donde los abogados de los hoy absueltos aseguran que las contradicciones se presentan en los antecedentes del Ministerio Público, lo que quedó ratificado en un fallo absolutorio unánime que se detalla en una sentencia de 248 páginas. Las contradicciones entre la versión sostenida por los testigos de Oídas respecto de la declaración de José Manuel Peralino tiene tal nivel de contradicciones, tal nivel de vacíos en la entrega de información que hacen imposible llegar a una sentencia condenatoria. Respecto, digamos, se intentó de que la Corte valora de nuevo más de lo mismo, pero lo cierto es que los argumentos de las defensas fueron contundentes, suficientes, y estamos absolutamente seguros que nuevamente es el tramo victorioso y que se confirmará la absolución de los imputados. Presuntas irregularidades en la redacción del fallo son a juicio del Ministerio Público claves para determinar una sentencia que no se ajustaría a los antecedentes expuestos en juicio oral. Dentro del razonamiento efectuado por el tribunal se cometían ciertos defectos que pudieran ser susceptibles o que pudieran afectar efectivamente el fallo en sus conclusiones y por lo mismo ser susceptibles de nulidad. Sí, estimamos que es muy fuerte que tres jueces del Tribunal de Oral en lo Penal hayan establecido la inocencia, que es lo que nosotros hemos sostenido desde el primer minuto, y esperamos que la ilustrísima Corte en esta sala, también por unanimidad, rechace los recursos y mantenga la absolución de nuestros representados. Será finalmente el próximo 29 de diciembre, cuando los ministros de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco entregue en su fallo el que podría ratificar la sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio Oral a favor de los 11 acusados en el caso Luxinger-Mackay o reiniciar nuevamente un enjuiciamiento pronto a cumplirse cinco años de los hechos que causaron la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay. En el fondo.